Las calles de Estelí nuevamente se convirtieron en ríos como cualquiera de esos días de fuerte invierno que provocan incluso que muchos vehículos queden casi cubiertos por el agua. Esa situación ocurrió en diferentes trayectos de la ciudad de Estelí donde principalmente algunos taxistas con dificultades tuvieron que salirse de retroceso de las aguas profundas que corrían por las avenidas a como es común en el sector de multicentro, el Liceo Católico, la gasolinera del centro por el sector del supermercado del hogar y otros cruces estaban casi intransitables. El Observatorio de Fenómenos Naturales, Ofena, informó que tuvieron reportes de fuertes lluvias desde Huaco, Huigalpa, Chontales, Matagalpa, Quinotega, Ocotal, Somoto, San Carlos, El Ayote, Managua, entre otros departamentos. Las lluvias están siendo generadas por un sistema de baja presión que seguirán afectando este lunes y martes con algunos vientos, tormentas eléctricas y granizo en algunas partes de la zona norte. Desde Estelí les informó Roberto Mora.